Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hizo el destierro, el alejamiento, la exterminación de estas personas, por medio de la santísima muerte, por medio de espíritus de magia blanca, por medio de espíritus de magia negra, con 78 santos de alto poder, con 24 cortes indígenas, con ángeles caídos, con pequeños diablillos espirituales que trabajamos en este momento, con babalaos, con yagó, yemayá, con los orichas, rayo madera en campo santo, a toda aquella persona que me consulte, para que triunfe en el amor, para que salga adelante, prendo velas y velones espirituales, fabricados en carnes de ciertas situaciones espirituales, que hayan partido a otro lado. Usted, querido hermano, marque ahora mismo mi teléfono en Colombia y tenga la solución en el 320-257-0666 o el 313-820-3375 y triunfe en todos los campos que no había podido haber triunfado. Mi página, www.santeiros.com, marquela ahora mismo, conozca más de mí, hago pactos para que gane oro, riqueza, dinero, abundancia, triunfe en los juegos de azar, triunfe en el amor, logre el éxito que usted directamente no había podido tener. Tengo consultorios en Centroamérica, en Panamá, 23 consultorios en Colombia y un consultorio en San Diego, escondido bajo California. Si usted me consulta ahora mismo, la solución es inmediata, 320-257-0666.